Y que tal chicos como estan el dia de hoy como estan Y bueno chicos en esta ocasión les vengo trayendo un video de free 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 fire Y como estaras viendo en el titulo trata de la agenda semanal Posibles cosas que vayan a salir en esta semana Se las voy a estar mostrando en este video Pero antes de empezar pido una meta de 15 likes Suscribete si eres nuevo y activa la campanita Ya que hayas hecho todo eso pues comparte, comparte, comparte Este video con tus amigos Aquí van a estar apareciendo en pantalla personas que saludo en este video Si quieres que te salude en un próximo video pues pídemelo en los comentarios Así que saludos a estas personas Y bueno chicos vamos a ver que va a salir en esta semana En este video les vengo trayendo varias cosas Varias cosas que es posible que salgan No todas pero si es posible que salgan unas cosas que voy a estar mostrando en pantalla Pero antes de empezar miren esto Vamos a ver primero la look royal de armas La look royal de armas le faltan 3 días Así que ya se viene la nueva look royal de armas Que ahorita en unos momentos se la voy a estar mostrando Y también esto ya esta por acabarse Así que es posible que salga otro evento Igual a este pero con otra skin Que ahorita se las voy a estar mostrando Y ya esta para conseguirse el cubo mágico Cubo mágico gratis 171 fragmentos Ya sabes si tienes unos 50 fragmentos Tu ahorita actualmente sin haber conseguido esto Pues puedes conseguirte dos cubos mágicos Así que chicos a darle ganas Es muy fácil Es muy fácil conseguir estos fragmentos Aquí esta es nomás bulla Tienes que ganar 10 veces una partida Así que les recomiendo que jueguen duelo de escuadras Ok duelo de escuadras Es nomás bulla Y ahora si ya aclarando eso Vamos a empezar con este video Que es una recopilación que yo hice Pues de varias cosas que van a salir Esta recopilación yo la hice Así que vamos a ver que está por salir esta semana Y bueno chicos empezamos mostrando la SKS Porque ya falta poco para que se acabe la look royal de armas Y esta es la posible que vaya a salir próximamente Esta tiene 2 de daño y 1 de precisión Y le quita munición a esta arma SKS Es un arma muy poderosa La verdad que está super épica Y aquí está en el juego la estamos viendo Dime a ti que te parece esta SKS La verdad me gusta a mi Y pues que salga en la look royal de armas Pues está épico Tal vez salga esta O tal vez salga la M18 Que es la escopeta Está entre estas dos Pero creo que es más seguro que va a salir la SKS Pero también es posible que salga esta arma Que es la escopeta Que está super épica Que tiene unos atributos que te cagas Así que también esto chicos Los que les comento Pues ya faltan 3 días para que se acabe El que está actualmente la look royal de estas Esta royal que está super épica Que te tienes que gastar 2000 diamantes Para conseguirte todo No sé loco Está bien Está bien Pero este pues es el posible skin Que vaya a salir ahí En ese evento Próximamente Así que bueno chicos Y si la actualizan Este es el posible skin Que vaya a salir en ese evento Y bueno chicos Vemos estas cajas También estas cajitas Estas cajitas Que son para conseguirse Estos pañuelos Que estos pañuelos salieron en otra región O sea esta caja Tal vez salga esta cajita En nuestra región Próximamente En esta semana Porque la verdad Están super épicos Los pañuelos Ojalá que sí Ojalá que no No sé Dime a ti Que te parecen Estos grandísimos pañuelos Si quieres que salgan en cajas Para podértelas conseguir Y las cajas Te vienen costando 25 diamantes Así que vamos a ver Que sale en esta semana Ojalá que sí Porque la verdad Están super épicos Y pues vamos a ver Aquí hay diferentes pañuelos Miren Hay muchísimos pañuelos Y bueno chicos También el supermercado El supermercado Que es posible que salga En esta semana Este edit Es mío loco Así que es posible Que salga en esta semana Con este skin Que estamos viendo En pantalla Dime a ti Si te gustaría Que saliera en esta semana El supermercado Porque la verdad Está super épico El skin Que se viene próximamente Ojalá que sea ese skin Porque es un changuito Loco Es un buen diseño Pero si le Está chido el skin Está chido el skin Crack Está super super épico Así que bueno chicos Vamos a ver Que sale en esta semana Para que salga El supermercado Porque está confirmado Que vaya a salir En este mes Así que vamos a ver Vamos a ver Que viene en esta semana Chicos La verdad Está super super épico Ok Vamos a ver chicos Aquí tenemos La tienda del hacker También La tienda del hacker Que es una tienda del hacker Que te vas a conseguir Esta skin Y diferentes skins Que estamos viendo De premios Pues el skin Esa Los tres skins Pues estos tickets Y tickets de 15 15 locos Muchos tickets La verdad Así que estos son Los premios mayores Y pues en los premios secundarios Aquí tenemos Cambio de nombre Y diferentes cosas Para podértelas conseguir Y pues este compañero Eligió esto Así que ya saben Cómo funciona Este evento Es de dar vuelta De dar vuelta De dar vuelta Y pues entre más Entre más desvuelta Te suben los premios Ok Te sube el precio Perdón Te sube el precio Y el precio Y el precio Hasta llegar a una cantidad Grandísima Para poderte gastar En este evento Pero bueno chicos Vamos a ver Cuando sale Este eventito Y también tenemos Eventos de recarga Eventos de recarga Que este es posible Que se salga En esta semana Porque es un evento De recarga Del tercer aniversario Que salió En otra región Que este tiene El mismo diseño Del tercer aniversario Es posible Que salga Este grandísimo Evento de recarga Para poderte Obtener estos Ítems Estas cosas Y pues aquí tenemos Una máscara Y podemos ver Cómo es Y todo Ese pedo Este es el evento De recarga La tabla Tenemos por aquí Tenemos la tablita Por aquí Compañero Willy Y también tenemos Esta cosita Esta guaya cósmica Que es el bastón Pues que está súper épico Que tiene un buen diseño La verdad Y el cubo mágico Ya que ya está Más que confirmado Que vaya a salir El 22 de agosto Totalmente gratis Vas a poderlo reclamar El 22 de agosto Así que ya es Más que confirmado Que esté el cubo mágico Gratis Ok Para poderlo reclamar El día domingo Vamos a ver chicos Porque ya está Ya está actualmente Así que verte Hacer las misiones De este evento Para poderte Obtener los fragmentos Y poder reclamar El cubo mágico El día domingo Ya sabes Cómo funciona Es hacer misiones Y también el de este traje De astronauta Este es posible Que ya salga En esta semana Porque estarán viendo Que pues ya está Posible en esta semana Ok Pues aquí tenemos Para poder De este Recolectar Estas cositas Y pues a completa Juega 30 minutos Y todo ese pedo Ya saben Las misiones Que hay en estos eventos Completa una partida Completa 6 partidas Así funcionan Estos grandísimos eventos Para poderte conseguir Esta skin Y pues aquí están Los premios Que son 150 Para poder obtener El traje de astronauta De conejo Ok Pues acá tenemos Diferentes skins Que puedes estar reclamando En este grandísimo evento Totalmente gratis Y para ti permanente El skin de moco Pues si lo quieres obtener Ojalá que venga En esta semana Este grandísimo evento Así que bueno chicos Esto es lo que viene En esta semana A ver Cómo es Y todo ese pedo Así que hay varias cosas Que vimos aquí En este video Que es posible Que salgan en esta semana No les digo todas Tal vez unas cosas Si otras cosas no Y pues otras cosas Tal vez salgan En una próxima semana Pero es más seguro Que salgan unas cositas Que estuvimos viendo aquí Como es la SKS El cubo mágico Ya está más que confirmado Y pues diferentes cosas Que vimos aquí En este video Bueno chicos Aquí vamos a dejar Este video Espero que les haya gustado Mi calendario Esta agenda Yo la hice Así que espero Que les haya gustado Yo lo hice pensando En cosas que es más posible Que salgan Así que pues chicos Deja tu like Y comparte este video Con tus amigos Para que se cheque Pues de los nuevos Que viene en esta semana Pues para que fije Para que se fije Y diga Uff si claro Esta si sale Esta no Esta si Esta no Y pues chicos Dime tu en los comentarios Que quieres que salga En esta semana Así que bueno Nos vemos en un siguiente video Bye Bye ¡Suscríbeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete ¡Gracias!